Y solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Un año sol era rojo, coltaba al aire un pañuelo Bailando una vieja zamba, yo te entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, esletas que parecían Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de ira Y yo rendida a tus ojos, sintiendo que me querían Ay, perdón de carnaval, ella nunca debe olvidar Y él llevaba el aroma de flor y tierra embotada De esos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma Hay tiempos donde he quedado, donde he perdido mis sueños Quien sabe si él ya se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo, diré mi amor verdadero No quise decirle nada, lo de un silencio esa tarde Y sobre su pelo negro, ve que mis hojas sentía Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval, ya nunca te he de olvidar Tu piel llevaba el aroma de flor y tierra embotada De esos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma ¡Bravo! 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 ¡Bravo!